Con esa imagen característica de la Copa de Val de Miraflores, junto al Director de Salud, Jimmy Torres, hemos llegado hasta el CEFAM Miraflores. El objetivo de nuestra visita... ...conocer los protocolos que tiene el equipo preparado para recibir cualquier paciente sospechoso de tener coronavirus. Oye, ¿vamos a ingresar? ¡Vamos! Hemos llegado hasta la sala de preparación y vamos a entrar para conversar con el Director del Área de Salud, Jimmy Torres, y también con la doctora que está llevando a cabo este proceso. Doctora, el equipo ya está completo. Hemos sabido que ya están capacitando a cada uno del personal que tendrá esta importante misión. Así es. Cada uno ya tiene determinada su labor en este proceso, partiendo desde la persona que recibe en el SOME al usuario, hasta el médico que lo atiende finalmente. Para ello tenemos, les puedo mostrar por acá, los elementos de protección personal que vamos a utilizar. Esto se armó específicamente para esto. En el fondo, todo lo que utilicemos con el usuario va a ser exclusivo para el usuario. Entonces, tenemos acá las mascarillas, los escudos de protección facial, tenemos los delantales, los fonendoscopios. Por lo tanto, cada paciente que se utilice que tenga una sospecha de coronavirus, esto es exclusivo y luego se desecha, se aísla, ¿verdad? Para que podamos nosotros dar la indicación médica y activar los protocolos que corresponden. Tenemos una estrategia a nivel de la comuna, ¿no es cierto? Que ha salido, digamos, desde el INSAL, pero ha llegado a nosotros a través del área de salud. El equipo de Miraflores tiene su protocolo, tal como la doctora lo está describiendo, ya, y las personas han sido capacitadas en esto, todos los que tienen que actuar ante un caso de sospecha. Porque hay ciertos requisitos que debemos ir cumpliendo de manera de no poner en riesgo a la mayor cantidad de población. Así que, así como nosotros, otros centros, el resto de los centros están haciendo lo mismo. La sala de preparación cumple un requisito básico, que es contar con todos los elementos que debemos contar para poder atender al paciente que está en la sala de aislamiento. Por eso lo que la doctora nos mostraba, las especificaciones, el antiparra, los guantes, el delantal que debe contar el personal de salud, en este caso la médico o el médico que atiende al paciente, para ir a la sala de aislamiento que yo espero que vayamos a conocer ahora. Bueno, esta es una sala donde habitualmente se está haciendo atención a público, pero que para este efecto se va a detener las atenciones una vez que tengamos una sospecha fuera de un paciente con un probable coronavirus y la persona va a pasar hacia este sector, donde va a permanecer hasta que el funcionario, médico en este caso, venga ya preparado con todos los implementos para poderlo atender. Una vez que lo atiende, que se comunica a toda la red, se hace todo el protocolo, el funcionario médico pasa nuevamente a la sala de preparación y el paciente permanece en este sector. Es decir, la persona va a permanecer aquí en aislamiento hasta que se pueda determinar cuáles son los pasos a seguir en el caso. Camila, vemos que hasta el computador está completamente protegido. Sí, lo que ocurre es que para evitar la transmisión de este virus necesitamos, por una parte, hacer un aislamiento de aéreo, ¿cierto? De gotitas y por otra parte también necesitamos hacer un aislamiento de contacto. Entonces, todos aquellos implementos que van a estar en contacto directo con el paciente sospechoso, con el equipo médico, deben estar con elementos de protección para poder finalmente hacer un aseo terminal de todo esto y prevenir el contagio de quienes vengan posteriormente. Cuando el profesional ha terminado su atención, se saca su delantal y su guante y se echa en un contenedor amarillo, que son residuos especiales, ¿ya? Y también los mascarillas y su escudo facial, ¿ya? Todo eso para ser eliminado. Y luego tiene que entrar el equipo que conforman los auxiliares de servicio a hacer el lavado de todas las superficies. Esto se hace un lavado de arrastre, es decir, lavando la superficie en una dirección con solución de cloro. Luego puede entrar la tensa, ¿ya? Que es la que va a desinfectar los equipos que usó el médico. Junto al equipo de auxiliares de servicio del CEFAM Miraflores, estamos cerrando todo lo que es esta cobertura de la medida que se han adoptado para afrontar en Viña del Mar, a través del área de salud de la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, el COVID-19. ¡Gracias!